No digas que anirán en el guanano. No digas que anirán. Bueno, el guanano ahorita enseñamos a embolsar. Se embolsa cuando ya esté la flor en estado de piñita. Entonces aquí la encontramos. Aquí encontramos una flor en estado de piña. Ahí está la piña. Ahí ahorita la embolsamos. Por lo general miramos floración y cargue en las ramas que están aquí al exterior, horizontales. Esas ramitas son las que florecen, nos dan la floración. Aquí tenemos escamas. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.